Un saludo desde México, venimos llegando de la casa, vamos a cenar, aquí tenemos espagueti y aquí los frutos como siempre, no deben faltar, y aquí tenemos carne molida con calabacitas y una salsa de chipotle, entonces eso es lo que es la cena de esta noche, ¿y ustedes qué cenarán esta noche?